¡Vamos a agarrar la parejita, damas y caballeros! Tuvimos que poner ese tema para que nos grabe y ser más no te ves. ¡No sufras! ¡Ya no sufras más por amor, dice! ¡Vamos allá! ¡A ver! ¡Y dice! ¡Llegó la sombra, papi! ¡Llegó la sombra! ¡Llegó la sombra, papi! ¡Llegó la sombra, papi! ¡Llegó la sombra, papi! ¡Llegó papi, papi! ¡Llegó la sombra! ¡La hermosa Garrita, la pequeña Meli! ¡Y en amor, no sufras más! ¡La pequeña Manzanita, Gari! ¡Llegó la sombra! Y llorando, las manas van muy pronto encariciando una chiquera Y la sobra como chiquitos de la flor de tu vida Y ya no sufren todos los chamangos, allá la banda ya no sufran por ese cabrón los corazones los saracés aquí tengo uno que sí las trata bien la chica de la chica la chica de la chica la chica del caballero la chica del caballero la chica del caballero ya vendrán los corazones los caballeros los barrios de la chica el toquando los trenes de Chonaca ¡Toma la madre! ¡Toma la madre! ¡Toma la madre! ¡Un éxito! ¡Yoni! ¡Viceloto! ¡Macao! Llegó la sombra papi Llegó la sombra Llegó la sombra Llegó la sombra Llegó la sombra No sufro más mi corazón Pongas por tu dolor Los corazones Llegó la sombra 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 Y la sombra Con tu acabara con todos los que se ponen El tacha de la magos Con la banda simple y sencillamente Internacional El banano El mamá de la fosa de Antaño El famoso Tachechi y Zulina Esporta Con la banda de la magia Ya no se abrazo Ya no se abrazo La sombra Inicia El imán de hermosísima China Con la banda de la sombra, papi Absalale La sombra Ya pueden apagar sus cámaras, gracias Hasta ahí nomás, damas y caballeros, un número de 7 Así sí que le grabamos, no, no le hagas casi ese pinche tachico Un tema rico